Todo lo que tengas, todo lo que puedas mostrarle a la abogada, ella va a saber realmente el adulterio, dice que ella no contempla la ley, pero sí el tema de tu hija, su integridad emocional sobre todo. Miriam, yo sé que te envió audio diciéndote que sí, yo sé que él te pegó, eso es una aberración y que lo que te cuenta ella en el video que Zulelo estaba en su pieza con Zulela y ella se queda a la custodia, imagínate, al cuidado de Tamara, que es la mujer con la que un día ella te ve contigo, con su papá, otro día con ella, o sea, una inmoral de arriba abajo. Yo no puedo creer que el doctor avale esa conducta en su casa, realmente es cierto lo que él siempre dice, yo estoy pintado en esa casa, suele decir, y realmente quiero creer que es así. No puede ser que todo el mundo haga lo que se le antoje y ellos, no sé, avalen eso como si fuera que está bien, que es correcto, ¿entendés? Ellos jamás van a admitir que José es un drogadicto, que José es un quilombo, que José es un promiscuo, nunca. Pero vos apenas te fuiste con un amigo puto, te fuiste de paseo y esa señora ya te gritó, vos te fuiste con otra, ¿entendés lo que te digo? Entonces, vos tenés que, hasta que obviamente decidas estar con otra persona, mantener nomás un perfil así hasta perfecto prácticamente, ¿entendés lo que te digo? Hasta que vos decidas estar con otra persona. El día que vos te enamores de otra persona, tenés todo el derecho, Gladys querida, de hacer tu vida. José no te respetó, no te respetó, así que él no merece, ¿sabe qué merece? Una patada en la cara. ¿Vos sabés qué le detesto, Gladys? Le detesto, les detesto a José, a Brisa, todo lo que te hicieron a mí me duele, me da rabia. ¿Sabés por qué? Porque así mismo ellos van a ser conmigo, no van a titubear y peor van a ser conmigo, porque yo te voy a contar algo. Mi decencia les incomoda, así nomás te digo, y ya tengo comprobado eso. Gracias.